Muy buenas tardes a todos desde el escenario de la Fundación Juan March de Madrid. Reciban el saludo de Ángel Peral y de Gerardo Salinas, que están en la toma de sonido, de Ángel Arias, en el estudio de continuidad de Radio Clásica, en Prado del Rey, Javier Zuazu, en la asesoría musical y Laura Prieto, en la dirección y presentación. Pues estamos hoy con Alberto Rosado, pianista y protagonista del concierto de hoy, que es el cuarto de este ciclo en el que estamos ahora mismo, sin estesias, escuchar los colores, ver la música, y que hoy está dedicado a la obra de Olivier Messien. Muy buenas tardes, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Laura. Bueno, pues decía que vamos a dedicar hoy el concierto a la figura, bueno, vas a dedicar, para decirlo bien, a la figura de Messien, y concretamente a dos de sus obras, a los ocho preludios para piano, por una parte, y luego a una selección de esos veinte recuerdos o miradas de la infancia de Jesús. Y el propio Messien dice, porque por ejemplo los preludios, pues es una obra temprana, y el propio Messien dice que ya desde que era jovencito era un músico del sonido color. Vamos a empezar por esos preludios que tienen. A mí me ha llamado la atención, ¿no? Hoy estamos en un concierto con esa sinestesia, haciendo la sinestesia, con la cuestión lumínica, y le llama a uno la atención esa minuciosidad, ¿no?, en la descripción de los colores de cada uno de los preludios. Sí, sí, la verdad es que cuando Miguel Ángel Marín me llamó para participar en este ciclo, le dije, tenemos que hacer los preludios de Messien, porque yo recuerdo la primera vez que escuché el disco de Yvon L'Oriot, que fuera su mujer, tocando los ocho preludios, vi que escrito por el mismo Messien, él describía cada uno de los colores que emergían de su imaginación cuando escuchaba cada uno de estos preludios. Además, en esas notas al programa, por ejemplo, de una manera muy precisa, dice que la paloma, por ejemplo, pues él ve un naranja bañado de violeta, ¿no? Lo define de esa manera, aún en el siguiente, pues un azul prusia, o sea, hasta, afina hasta ese punto, ¿no? Él veía colores cuando sonaban sonidos, ¿no? Y bueno, lo que hemos tratado de hacer aquí, cosa que se van a perder los oyentes, excepto los sinestésicos, es que, bueno, que se va a iluminar el escenario, el piano, también el órgano de atrás, de la manera más parecida a cómo Messien nos describe su visión. Sí, déjame que recuerde, Alberto, porque precisamente los oyentes de Radio Clásica tienen la posibilidad de poder ver lo que está pasando en el escenario a través del streaming, ¿no? Bien a través de la página web de la Fundación Juan March o bien a través de la página web de Radio Clásica. Y así pueden ir, porque claro, este tipo de programaciones, este tipo de conciertos, pues parece que piden claramente que uno tenga la posibilidad de verlo, ¿no? Y yo, desde luego, ya de antemano tengo que felicitar, tengo que felicitarlos por los conciertos anteriores, ¿no? Pero también, en fin, a los técnicos de iluminación de aquí, de la propia Fundación, porque yo quiero ver cómo es eso de las venas de naranja y verde con mancha negra, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo hacemos aquí para que quede? Pues nos ha costado lo suyo. Yo creo que ha sido de los conciertos que más he ensayado sin tocar el piano. O sea, he venido unas tres veces y cada vez nos ha llevado cinco horas al técnico de iluminación y a mí buscar los colores precisos, qué hacer, no, quita de aquí ahora, pon un poquito más azul, uy, nos hemos pasado más al interior del piano, no, quizá mancha demasiado. Ha sido un trabajo realmente minucioso. Los oyentes, y en este caso también los que lo vean, decidirán si ese trabajo está cerca de algo simbólico que puede ser lo que Messien pensó. Y danos unas claves para los que tenemos, además, la posibilidad de ver, de escuchar también estos ocho preludios. ¿En qué clave leemos esos ocho preludios? Bueno, pues, como bien dijiste, es una de las primeras obras de Messien. La escribe a los 20 años, una obra de juventud. Pero, bueno, a mí me gustan mucho las obras de juventud de los diferentes compositores. Y cuando yo doy clase, trato de enseñar lo primero que hacía Schoenberg, lo primero que hacía Beber, lo primero que hacía Boulé, sus notaciones, la música riche-cata de Ligeti, lo que cada uno de los grandes compositores escribió a los 20 años, entre los 18 y los 22. Y siempre hay sorpresas. Las obras que he dicho son obras que los mismos compositores después retoman en un principio, dejan como abandonadas en un cajón, como si fuera, bueno, pues esto es el trabajo de un joven. Pero más adelante las rescatan. En el caso de Messien, pues, 20 años después de escribirlo, pues, cuando se graban los preludios y cuando se empiezan a tocar y cuando él mismo se da cuenta de que, aunque hay un poco de ingenuidad, a lo mejor mezclada en esa música, ingenuidad que acompañó, por otra parte, siempre la música de Messien, pero está mezclada con una visión de la música que a los que conocemos la música posterior de Messien, realmente nos da vértigo pensar que alguien, una persona de 20 años pueda ya estar abriendo ciertas puertas por las que luego va a transitar unos años después. Es una música que, bueno, porque yo he dicho que tenía 20 años el compositor, pero es una música totalmente madura, es una música que debe mucho a Debussy. Debussy, es como una especie de tercer libro de los preludios, una cosa así, ¿no? Debe mucho a Albéniz, que también él frecuentaba la suite Iberia, como muchos franceses, debe mucho a Rabel también, pero hay un sello que está impreso muy Messien, sobre todo en el quinto y en el sexto preludio, que dices, uff, esto ya pertenece a ese lenguaje medio simbólico de Messien. Hablando de símbolos, el primero de los preludios se llama La Paloma y es curioso que su primera obra para piano, Aseria, tenga el nombre de un pájaro, igual que la última obra para piano, Los pequeños esbozos de pájaro. Es como que abre un círculo que más tarde va a cerrar y que ya demuestra uno de los amores de Messien, que es por la ornitología. Sí, la naturaleza. Bueno, él lo decía, ¿no? Que a él desde jovencísimo le llamaban la atención los pájaros en concreto, ¿no? Dentro de esos sonidos de la naturaleza y que, bueno, hasta que encontró un poco el camino, ¿no? Para hacer confluir esos sonidos de los pájaros. Pero, bueno, se ve que aquí ya nos iba diciendo, ojo, que voy a ir por aquí. Ahí está. Bueno, vamos a la segunda parte, porque la segunda parte estará íntegramente dedicada a una selección de esos 20 recuerdos o miradas de la infancia de Jesús. Aquí ya sí que estamos en una obra de madurez plena y es una obra, bajo mi punto de vista, donde se produce, pero me lo vas a rebatir o no tú mismo, donde se produce tal vez más un simbolismo, una cuestión muy simbólica, una cuestión también de simbolismo numérico, simbolismo también conceptual. ¿Dónde queda un poco esa fusión, esa unión con los colores? Mesién, cuando describe los colores que ve, los emparenta con sus modos. Él escribe con unos modos que llama con transposiciones limitadas, que tienen que ver con los modos hindús, con los modos griegos, con los eclesiásticos. Hace una mezcla y el modo que primero utiliza es el octatónico, una escala en la que primero haces un semitono, luego un tono, semitono, tono, semitono, tono. Este ya está presente en los preludios, por ejemplo, y también en muchas de las miradas. Y bueno, así hasta siete modos. Entonces, dependiendo de los modos que utilice, él ve unos determinados colores u otros. También ve colores diferentes con los acordes que emergen de esos modos. Entonces, basándonos en eso, hacemos ya sí en las veinte miradas, porque ahí ya no hay nada escrito realmente por Mesién, excepto algunas acotaciones, alguna mirada. Hay aquí, hay un gris con un púrpura bañado de, no sé. Oro. De oro, o de plata, de la plata que utiliza mucho. Entonces, ahí sí que hemos hecho, basándonos en los preludios que antes he tocado, una adaptación libre, hemos jugado un poquito más con los colores para hacer más interesante, más visual la propuesta. Claro, te iba a preguntar, ¿cómo vais a hacer ese juego de colores? Porque aquí en el programa no tenemos especificado qué sorpresa nos tenéis preparada. Claro, claro, es que eso es sorpresa. Ah, qué sorpresa. Ah, bueno, vale, bueno, pues entonces no pregunto porque no voy a desvelar las sorpresas. Vamos a ver, de esas veinte miradas has elegido nueve, no sé si por alguna razón concreta. Yo veo de las cuatro temáticas en las que se basa la obra, que Mesién especifica muy bien, muy claramente. Dios por un lado, amor místico por otro, estrella y cruz por otro, y los acordes por otro, ¿no? Y tú has elegido tres de ellas, varias de esa temática de Dios, varias de los acordes, una, si no me equivoco, solamente de estrella y cruz, y has obviado lo de amor místico. Sí. No sé si tienes algún razón para ello. Bueno, el amor místico está en la última, en el Espíritu de Alegría, que también está. Sí, sí. Está el amor terrenal y está el amor místico, igual que en la Sinfonía Turangalila. De hecho, hay un tema en la mirada del Espíritu de Alegría que aparece en la Sinfonía Turangalila. Sí, he tratado de comprimir todo el mensaje, por así decirlo, de las 20 miradas en estas nueve, en 45 o 50 minutos de música. Y he tratado, bueno, de combinar miradas muy explosivas con miradas más meditativas, con miradas en las que aparece el fogonazo de la luz frente a la soledad de la cruz, con las de la Virgen Ingenua, al lado de la Virgen del Magnificat, y todo ello rodeado por los pájaros que están en las alturas, por la mirada del Hijo sobre el Hijo, por miradas muy rítmicas, como la mirada de Navidad, y otras tan llenas de aromas y de colorido, como la mirada del beso. He tratado de hacer, bueno, son algunas de las miradas también que a mí más me gustan, porque hay... O sea, que hay algo de ti, algo vamos a conocer de ti también en la elección. Sí, porque entre las 20 miradas hay un poco de todo. Y yo he tocado, no sé, unas 15 o 16 miradas, y no he tocado las 20 porque no se ha dado la ocasión. Pero de estas, bueno, para este programa me apetecía hacer un poco estas en este orden. Me parecía que podían cuadrar. Me he saltado, como ves, empiezo con la 2, luego la 4, luego me voy a la 16, pero vuelvo a la 5. No he hecho el orden de Mesién. Y bueno, espero que no se enfade. Es casi seguro que no se va a enfadar. No, pero yo me imagino, pues eso, esa es un poco la clave. Si tú lo has hecho así, alguna razón tendrás. Algún día averiguaremos cuál. Igual cuando escribas tus memorias digas que sepan ustedes que yo puse la 16 después de la 4 y antes de la 5 porque ese día... Hay que recordar que Mesién hace esta obra en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, lo cual muchos especialistas, muchos estudiosos de su obra, o muchos intérpretes también, pues no deja de asombrarles, ¿no? Que haya podido tener esa introspección en esos momentos donde tenía esos dramas, ¿no? Bueno, fíjate cuando escribió el cuarteto el fin de los tiempos, tiene un campo de concentración. Sí, escribió bajo presión, o sea, bajo... Y es increíble en el poco tiempo en el que escribió esas 20 miradas que son un monumento para un pianista. Es una de las obras cumbres del siglo XX, justo de la mitad del siglo, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de lo que ofrece a nivel musical, de lo nuevo, de lo totalmente diferente de lo que se había hecho hasta entonces, hasta el mero virtuosismo pianístico y hasta donde expande el instrumento del piano, que lo lleva hasta unos límites que hacen del piano pues un instrumento un poco más hermoso de lo que era. De lo que era. Sin embargo, fíjate, tú sabes bien que es una obra que recibió muchas críticas, estas 20 miradas. ¿Tú por qué crees que recibió esas críticas? No lo sé. No lo sé. En su tiempo es posible que algunas de las piezas, pues no llegasen al público, no se llegasen a entender. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Nunca se sabe por qué la consagración causó tanto alboroto y al mes gustó tanto. Pues son cosas de la vida, del público, del público que esté en ese momento, en el estreno, de tantas cosas. No lo sé. Es una obra también, pues eso, como decía, simbólica, muy ligada a la religión y al misticismo. Algo que denota realmente el personaje de Messien, que era profundamente católico. Y bueno, en esas miradas, pues hace un repaso a través de todos los símbolos, tanto materiales como inmateriales, que representan la vida de Cristo en la tierra. Y por eso, por eso ese nombre, de esas miradas sobre el niño Jesús, son miradas que van desde la estrella hasta la cruz. Según él dice, bueno, es el principio y el final de la vida de Cristo en la tierra. Y entre esos dos símbolos, pues pasea por un montón de estadios, de momentos, de fotogramas diferentes. Con esa virgen que está ahí cantando el Magnificat o con esos pájaros que representan a los ángeles para él. Porque para él los pájaros son las alturas y las alturas es lo divino. No quería dejarte de preguntar, Alberto, porque cuando estábamos hablando de los preludios, al principio has mencionado una cuestión. Cuando yo doy clase y tal, bueno, hay que decir que tú, entre otras asignaturas, das clase de piano contemporáneo en el Conservatorio de Salamanca. Sí, ahora de Castilla y León, que no se nos enfaden. Ah, bueno, pues ahora en el Conservatorio, no quiero yo que se me enfade nadie, en el Conservatorio de Castilla y León. Bien, ese apellido de piano contemporáneo, la pedagogía del piano en particular, ¿necesita la contemporánea de una metodología diferente, de una aproximación distinta? Bueno, sobre todo necesita de un espacio adicional, un tiempo que le dediquemos que sea solo para esto, porque al final, si no, cuando estás dando clase a un pianista y te estás preocupando de su formación, te puedes enredar en lo que es muy importante, que es que aprendan Bach, que aprendan a tocar cosas del clasicismo, romanticismo, y llega un momento en el que no te da tiempo a llegar a la música actual. Entonces, la mejor vía que se le ocurrió a alguien cuando se diseñó en su tiempo la LOXE, y bueno, pues a algunos también se nos había ocurrido. Es decir, bueno, vamos a abrir esta posibilidad de hacer una asignatura que sea paralela a la asignatura global así de piano y que sea un poquito más específica. ¿Para qué? Pues para ver un repertorio al que la mayoría de los alumnos no están acostumbrados y para describirles un camino, enseñarles un camino que una vez que les muestras, ellos frecuentan, el 90% de ellos sigue tocando música actual, o al menos, bueno, música escrita en los últimos 50 años, que ya no es tan actual, porque, bueno, pues porque uno les genera esa necesidad y ellos ven que hay cosas muy buenas escritas. Sí, que tienen que responder a ello. Una última cosita, Alberto, porque ya te tengo que dejar que te sientes ahí, que es tu sitio el que te corresponde ahora en la próxima hora y media. Justo hace dos días, el lunes, si no me equivoco, se presentaba un CD DVD, Epiano, Video y Electronics, que vamos a encontrar en ese trabajo. Sí, bueno, pues es uno de mis propuestas más personales, así, de los últimos años. Un disco en el que he invertido muchísimo esfuerzo, energía, ilusión. Es un DVD en forma de documental en el que aparecen siete obras de siete compositores españoles y latinoamericanos y en ese documental cada uno de los compositores habla sobre su obra, cada uno de los compositores trabaja conmigo, está captado unos tres o cuatro minutos del trabajo que hacemos juntos con la obra y luego está, bueno, pues luego aparece toda esa obra con imágenes porque es una obra para piano, para electrónica y para videoarte. Lo que hace del DVD una cosa bastante singular, diría única, única por el momento, esperemos que dentro de poco se hagan ese tipo de cosas en las que se une, pues el, como digo, el videoarte, la música, tiene mucho que ver con el concierto de hoy. Lo visual y lo sonoro, pues tienen que estar más unidos y muchas veces los que nos dedicamos solo a lo sonoro lo dejamos a un lado y bueno, esta vez he querido hacer algo especial. O sea que todavía tiene más sentido precisamente tu presencia aquí en este ciclo, precisamente dedicado a sinestesias. Pues te dejamos ya Alberto Rosado. Laura, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.